...un cambio así. Y la situación se recrudece en las calles de Chile. Las protestas violentas dejan ya 15 muertos y más de 2.100 detenidos. El estado de emergencia se ha extendido sin éxito a casi todas las regiones del país y el toque de queda a los puntos más conflictivos tras cuatro días de protestas.